Hola, muy buenas, todos aquí en un nuevo vídeo Vamos a reaccionar al Barça Juventus Messi contra Ronaldo Esta vez sí Y bueno, vamos a ver qué pasa ¡Penalty! ¡No puede ser! Por favor, tené este menú ¡Penalty! 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 parte, vamos a ver qué pasa en la segunda. Acaba de empezar la segunda parte, bueno, vamos a ver qué pasa. Ha picado el penalti del Barça a la Juve, lo va a chutar Ronaldo, ojo, 2. Vale, bueno, al final del partido hemos perdido 0-3, clasificamos, por suerte, pero segundos. Espero que os haya gustado, dadle like, suscribiros y 15 likes para más reacciones así.